Dios destruyó la humanidad por medio del diluvio una de las razones de por qué lo hizo fue la manera de pensar de la gente de entonces en sus mentes y corazones su manera de pensar fue constantemente malévola delante de Dios hace algún tiempo ya una muy importante revista norteamericana publicó un informe alarmante en la portada de esa revista estaba la foto de un jovencito de unos 13 años de edad más o menos vestía un jean azul y una camisa blanca tenía una pequeña grabadora y en sus oídos un par de audífonos y la leyenda al pie de la foto decía ¿sabe usted lo que sus hijos escuchan? la revista no es una revista religiosa es secular con noticias y reportajes de todas partes del mundo y quiero citar algunas de las cosas que decía el artículo día y noche la juventud norteamericana está seducida con las visiones electrónicas de un mundo tan violento y sensual que parece que nuestros hijos están asediados constantemente los placeres invaden a los jóvenes de hoy por medio de la música la televisión los videos y las películas son tan sexualmente explícitas que los padres están realmente enfurecidos los psicólogos advierten que esto traerá horribles consecuencias los productores de espectáculos de entretenimiento están temerosos de amenazas a la libertad de expresión y los políticos están considerando soluciones que cuestionan la primera enmienda constitucional ¿qué quiere decir todo esto? que tenemos un problema enorme y no sabemos qué hacer con él el artículo continúa diciendo la violencia lo oculto la sodomía el masoquismo la rebelión el abuso de las drogas la promiscuidad y la homosexualidad son temas constantes eso significa que nuestros jóvenes están siendo bombardeados continuamente por estas cosas dice el artículo mientras tanto las estadísticas muestran que los estudiantes escuchan aproximadamente escúchelo bien 10.500 horas de música rock entre el séptimo y el décimo segundo grados eso es solo 500 horas menos del tiempo total que están en la escuela y colegio por 12 años Satanás es muy siniestro e inteligente pero diabólicamente malvado y él quiere capturar los corazones y las mentes de toda una generación y en términos generales lo ha logrado la mente que tiene un valor incalculable es el objetivo de una lucha intensa ¿por qué? la respuesta es obvia si él conquista su mente lo tiene a usted Proverbios 4.23 dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida ahora cuando la Biblia habla o usa la palabra corazón no hace referencia al órgano que bombea la sangre en nuestro cuerpo literalmente significa sus pensamientos su mente el núcleo de la individualidad en Proverbios 23.7 leemos porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él un filósofo dijo déjenme componer las canciones que una nación canta y me tendrá sin cuidado quien haga las leyes o sea es la música la que tiene una fuerza poderosa pero si usted añade a la música imágenes pornográficas como en el caso de MTD entonces tiene a Satanás comenzando a construir un sistema una telaraña que destruirá la mente de los jóvenes como sucede ahora mismo pero no sólo con los jóvenes sino también con los adultos quiero decirle cómo controlar sus pensamientos escúcheme atentamente su mente no es su cerebro su cerebro es a su mente lo que el piano es al pianista su cerebro es con lo cual su mente piensa muchos de nosotros sólo tenemos un pianito de juguete no un gran piano de cola como tienen otros si usted tiene un poderoso cerebro pero una mente débil puede ver la clase de combinación que tiene puede ver lo que sería una persona con una mente mala pero con un buen cerebro se vuelve un diablo inteligente lo cual es sumamente peligroso la Biblia dice claramente que es la mente la que debe ser controlada veamos Romanos 8 los versos 6 y 7 porque el ocuparse de la carne es muerte la palabra carne aquí significa pensar sólo en lo carnal un animal carnívoro es un animal que se alimenta con carne pero el ocuparse del espíritu es vida y paz por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede y Colosenses 1 21 dice y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado y en Lucas 13 3 leemos si no os arrepentís todos pereceréis igualmente ¿qué significa la palabra arrepentir? quiere decir un cambio en la manera de pensar eso es arrepentimiento quiero compartir con usted tres formas bíblicas que le ayudarán a tener pensamientos puros porque eso sí es posible le pidieron a un muchachito que termine la frase siguiente la limpieza es sinónimo de y él dijo es sinónimo de algo imposible bueno eso no es verdad porque sí se puede ser limpio usted puede tener pensamientos limpios usted puede vivir victoriosamente pero no necesariamente por medio del aislamiento nuestros jóvenes hoy en día son presa fácil de la super carretera informática quiero decir hay suciedad y viles en las páginas de la internet y solo se necesita tocar un par de teclas en la computadora para abrirlas mi amigo eso es escalofriante y todavía hay gente que dice bueno la televisión la radio la música en realidad no afectan la vida de los jóvenes saben quienes dicen eso los liberaloides los que defienden toda la basura pornográfica en nombre de la libertad de expresión los que piden tolerancia pero ellos mismos son intolerantes lo que vemos y escuchamos nos afecta a todos en mayor o menor grado si no fuera así porque se gastan millones de dólares en la propaganda de alguna cosa o algún evento porque lo que la gente ve o escucha le afecta de tal manera que a veces terminan comprando cosas que ni siquiera necesitan bien veamos esos tres pasos bíblicos para controlar los pensamientos primero debe haber una purificación de la mente salmos 119 9 ¿con qué limpiará el joven su camino? en primer lugar usted debe tener una mente limpia ¿cuál es la respuesta para esa pregunta? con guardar tu palabra aquí la palabra camino conlleva la idea de un surco y Satanás quiere hacer un surco en su mente que tenga una manera sucia de pensar siendo un jovencito estudiante realicé realicé muchos trabajos uno de ellos fue construcción y por lo general los hombres que trabajan en construcción no importa lo que se les diga toda conversación la transforman en algo sucio degradante sus bromas son de un denigrante doble sentido ¿ha estado alguna vez en medio de gente así? tienen una sola manera de pensar un surco lleno de basura y si un joven tiene ese surco en su mente ¿cómo puede limpiarlo? ¿cómo puede librarse de ser adicto a eso? ¿con qué podrá limpiarlo? ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu palabra la palabra de Dios es el agente limpiador Jesús dijo en Juan 15 3 ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado y la palabra que él usa para limpios tiene su raíz en la palabra catarsis ¿sabe lo que es? catarsis depuración limpieza interior la palabra de Dios efectúa una catarsis en su mente usted deja que el oleaje limpiador del calvario y la refrescante brisa del Espíritu Santo le limpie interiormente usted permite que la palabra de Dios realice una catarsis en su mente en su vida ¿cómo nos limpia la palabra de Dios? bueno nos guía hacia la confesión y el arrepentimiento en primera de Juan 1 9 leemos si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad quiero que tenga una imagen mental del Señor Jesucristo entrando en su corazón viniendo a su vida para hacer una limpieza total una catarsis el Señor Jesucristo necesita hacer esa limpieza en su corazón y en su mente escúcheme yo no sé cuáles hayan sido o sean sus pensamientos yo no sé lo que a usted le gusta leer o mirar o escuchar yo no sé qué clase de surco tiene usted en su mente esta noche antes de que usted se acueste su mente puede ser tan limpia como la nieve virgen debe aprender esto no piense que es demasiado tarde para que usted en su corazón y en su mente desee ser limpio Dios hará una catarsis en usted siempre cuando usted tenga el deseo de ser absolutamente limpio segundo debe haber determinación si usted está buscando un camino fácil un atajo lo siento mucho no existe Salmo 119 10 dice con todo mi corazón te he buscado no me dejes desviarme de tus mandamientos si usted no tiene seriedad en este asunto no obtendrá la victoria quiero decir si para usted no vale la pena el tener pensamientos limpios si no está totalmente convencido de la importancia de los mismos mi amigo mejor olvídese del asunto de ninguna manera usted ganará la batalla en esta área hasta que decida en su mente que con cada centímetro con cada onza con cada fibra con cada músculo de su cuerpo pueda decir querido Dios realiza una catarsis en mi sabe cual es la tragedia de este tiempo en el cual vivimos cristianos tibios quieren servir a Dios pero sin abandonar el mundo hay una batalla por su mente y si usted es tibio la perderá Santiago 1 8 dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y en el capítulo 4 verso 8 leemos acercaos a Dios y él se acercará a vosotros pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad nuestros corazones un hombre de doble ánimo es inconstante quiere usted tener a Dios quiere purificar su corazón si no lo quiere lo que estoy diciendo es en vano le entrará por un oído y le saldrá por el otro veamos Deuteronomio 4 29 mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma y el alma significa la mente las emociones y la voluntad si usted no hace una decisión nadie la hará por usted y Dios no se impondrá a la fuerza en usted sabe usted lo que es un arminio es un animalito de suavísima delicada y carísima piel blanca leí que para atrapar al arminio los cazadores encuentran en la tierra los huecos en donde viven los arminios y en donde buscarán refugio estos animalitos cuando son perseguidos por los perros de los cazadores previamente los cazadores cubren con basura lodo y excremento la entrada de esos huecos cuando el arminio huyendo de los perros llega a la entrada de su cueva y la encuentra cubierta con tanta suciedad prefiere luchar contra los perros y por lo tanto morir antes que ensuciar su blanquísima piel mi amigo esa es la clase de determinación que usted debe tener usted determina en su corazón el permanecer puro o sea tener pensamientos puros esta determinación es como un giroscopo espiritual si no lo utiliza le puedo asegurar que no triunfará primero purificación segundo determinación pero esto no es suficiente usted puede estar limpio y decir por la gracia de Dios y todo lo que está en mí mantendré mi corazón limpio y puro pero usted aún podría fracasar en el siguiente paso que es fortificación miremos el verso 11 del salmo 119 en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti el salmista no está hablando acerca de ser limpio de pecados pasados está hablando de tentaciones futuras en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti es la palabra de Dios guardada en su corazón que es el antídoto es la palabra de Dios la fortaleza que mantendrá afuera cualquier pensamiento impuro para que usted no sea vencido por lo malo usted debe saturar todo su ser con la palabra de Dios y si usted me dice el pastor Rogers yo tengo una hermosa Biblia le diré que me alegra que la tenga pero la ley la memoriza aplica sus enseñanzas en su vida cotidiana es la palabra de Dios real para usted de que le sirve todo ese tesoro que es la palabra de Dios de que le sirve a usted el saber en donde hay un tesoro si no quiere ir a buscarlo porque eso significa trabajo como la Biblia nos mantiene puros veamos nuevamente el verso 11 en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti Dios es un Dios santo y cuando usted lee la Biblia entiende la Biblia y aplica los mandamientos de la Biblia lo que está haciendo es tener los pensamientos de Dios anota el margen filipenses 4 el verso 8 Pablo le escribe a la iglesia de Filipos diciéndole cómo vivir victoriosamente en tiempos difíciles por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensad usted tiene que pensar en las cosas que son verdaderas honestas justas amables de buen nombre virtuosas y dignas de alabanza Dios en su infinita sabiduría y gracia nos creó de tal manera que no podamos tener dos pensamientos al mismo tiempo no es eso maravilloso por lo tanto si estamos pensando en lo que es bueno no podemos estar pensando en lo que es malo lógico verdad es importante que usted tenga las palabras de Dios en su corazón en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti porque la palabra de Dios cuando está en su mente cambiará su actitud y su actitud determina sus acciones por eso el diablo trabaja en su mente para alejarle de la palabra de Dios y de la pureza y por supuesto el Espíritu Santo le guía hacia la palabra de Dios ¿qué clase de pensamientos dominan en su mente? si usted no tiene ninguna relación con Dios le puedo asegurar que sus pensamientos serán por lo general carnales y mundanos no le gustaría cambiar esa manera de pensar lo puede hacer si Jesucristo y su palabra son una realidad en su vida le gustaría tener a Jesús en su corazón pues lo puede hacer ahora mismo mediante una sencilla oración permítame guiarle en oración usted puede utilizar sus propias palabras querido Dios confieso que hasta ahora no me había preocupado por tener pensamientos puros y soy culpable de ese y muchos otros pecados por eso estoy convencido que necesito hacer las paces contigo para pedirte que me perdones y me ayudes a limpiar toda la basura de mi mente y mi corazón señor Jesús tú fuiste a la cruz para pagar la deuda de mis pecados y lo hiciste porque me amas y quieres salvarme gracias por amarme de tal manera desde este mismo instante te invito a que entres en mi corazón y seas mi salvador y mi señor desde lo que estudiamos en el programa anterior Satanás es muy siniestro inteligente pero diabólicamente malvado y él quiere capturar los corazones y las mentes de toda una generación y en términos generales lo ha logrado la mente que tiene un valor incalculable es el objetivo de una lucha intensa ¿por qué? la respuesta es obvia si él conquista su mente lo tiene usted Proverbios 4 23 dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida ahora cuando la Biblia usa la palabra corazón no hace referencia al órgano que bombea la sangre en nuestro cuerpo literalmente significa sus pensamientos su mente el núcleo de la individualidad en Proverbios 23 7 leemos porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él un filósofo dijo déjenme componer las canciones que una nación canta y me tendrá sin cuidado quien haga las leyes o sea es la música la que tiene una fuerza poderosa pero si usted añade a la música imágenes pornográficas como en el caso de MTV entonces tiene a Satanás comenzando a construir un sistema una telaraña que destruirá la mente de los jóvenes como sucede ahora mismo pero no sólo con los jóvenes sino también con los adultos la Biblia dice claramente que es la mente la que debe ser controlada veamos Romanos 8 los versos 6 y 7 porque el ocuparse de la carne es muerte la palabra carne aquí significa pensar sólo en lo carnal un animal carnívoro es un animal que se alimenta con carne pero el ocuparse del espíritu es vida y paz por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede y Colosenses 1 21 dice y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado y en Lucas 13 3 leemos si no os arrepentís todos pereceréis igualmente que significa la palabra arrepentir quiere decir un cambio en la manera de pensar eso es arrepentimiento quiero compartir con usted tres formas bíblicas que le ayudarán a tener pensamientos puros porque eso si es posible le pidieron a un muchachito que termine la siguiente frase la limpieza es sinónimo de y el dijo es sinónimo de algo imposible bien veamos esos tres pasos bíblicos para controlar los pensamientos primero debe haber una purificación de la mente salmo 119 9 con que limpiará el joven su camino en primer lugar usted debe tener una mente limpia cuál es la respuesta para esa pregunta con guardar tu palabra aquí la palabra camino conlleva la idea de un surco y satanás quiere hacer un surco en su mente que tenga una manera sucia de pensar segundo debe haber determinación si usted está buscando un camino fácil un atajo lo siento mucho no existe salmo 119 10 con todo mi corazón te he buscado no me dejes desviarme de tus mandamientos si usted no tiene seriedad en este asunto no obtendrá la victoria quiero decir si para usted no vale la pena el tener pensamientos limpios si no está totalmente convencido de la importancia de los mismos mi amigo mejor olvídese del asunto de ninguna manera usted ganará la batalla en esta área hasta que decida en su mente que con cada centímetro cada onza cada fibra cada músculo de su cuerpo pueda decir querido Dios realiza una catarsis en mi tercero debe haber fortificación miremos el verso 11 del salmo 119 en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti el salmista no está hablando acerca de ser limpio de pecados pasados está hablando de tentaciones futuras en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti es la palabra de Dios guardada en su corazón que es el antídoto es la palabra de Dios la fortaleza que mantendrá afuera cualquier pensamiento impuro para que usted no sea vencido por lo malo usted debe saturar todo su ser con la palabra de Dios bien continuemos como se satura usted con la palabra de Dios primero comience a memorizar la palabra de Dios usted aunque sea un adulto necesita memorizar la palabra de Dios y no me venga con la disculpa de que no puede memorizarla porque ya está viejo y sabe porque no creo eso porque si le ofrecieran cien dólares por cada versículo memorizado usted se convertiría en una máquina de memorizar versículos verdad como alguien lo dijo sagazmente todo es cuestión de motivación el salmista dijo en mi corazón he guardado tus dichos ahora que significa eso eso es memorización de la palabra de Dios y tiene que estar guardada en su corazón no en el cajón del escritorio ni en una carpeta en el archivo tiene que estar en su corazón pero no solo es cuestión de memorizarla segundo tiene que personalizarla salmo 119 12 bendito tú oh Jehová enséñame tus estatutos pida al Espíritu Santo que tome la palabra que ha guardado y memorizado y que la personalice para usted verá legítimamente usted no puede separar la palabra de Dios del Dios de la palabra pídele a Dios que le enseñe el significado de su palabra muchas veces al preparar mis mensajes tengo que detenerme para orar y decir Dios no entiendo esto enséñame tu palabra no lo que se supone debo decir a otras personas sino que me enseñe a mí que su palabra sea personal para mí tercero verbalice la palabra veamos el verso 13 con mis labios he contado todos los juicios de tu boca cuando los demás leen frivolidades usted lee su biblia y por las mañanas al saludar a sus compañeros o amigos les puede decir miren lo que descubrí en la palabra de Dios pero no lo hacen en una forma santurrona sino en forma real natural amigable cuando usted comienza a verbalizar la palabra de Dios descubrirá que eso es una bendición quiero decirle que he aprendido lo siguiente de la palabra de Dios mientras más la comparto con otras personas más se va agravando en mí la mayor parte de mi memorización de la palabra de Dios ha sucedido por el uso frecuente de la palabra de Dios en la medida que la verbalizo y la personalizo más la memorizo y mientras más compartimos la palabra de Dios nosotros estamos a la ofensiva y el diablo a la defensiva que más hace la palabra de Dios nos posiciona una vez que dejamos saber a los demás que somos portadores de la palabra de Dios será muy difícil para los otros el decir cosas o hacer cosas negativas en nuestra presencia verbalice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis al hablar del diablo dice que ellos lo vencieron con la palabra de su testimonio el diablo está trabajando en su mente ¿por qué no hace usted lo que Jesús hizo? tome la palabra de Dios y úsela como espada contra Satanás es importante que usted hable la palabra de Dios tanto como es importante que usted la comparta cuarto de la vitalidad Salmo 119 14 dice me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza ¿saben por qué la gente se mete en la pornografía y tiene pensamientos desviados? y no tiene que ser solo pornografía puede ser avaricia o amargura o lo oculto ¿sabe por qué? porque no han encontrado satisfacción una mente impura es una mente que no ha encontrado su contentamiento en Jesucristo y busca ese contentamiento en los lugares equivocados muchos creyentes no han descubierto las riquezas que tienen en Jesús porque no saben no conocen la palabra de Dios cuando lo conocemos el mundo pierde su atractivo para nosotros si estamos gozando de verdadera satisfacción la suciedad mental y pornográfica habrá perdido su seducción sobre nosotros los que leen materiales explícitamente corruptos y degradantes están tratando de llenar una necesidad insatisfecha y por supuesto nunca podrán hacerlo porque una vez que llegan a cierto nivel pornográfico querrán algo más aberrante algo más malvado la Biblia dice que tienen ojos llenos de adulterio que no dejan de pecar pero el Hijo de Dios cuando vitaliza la palabra de Dios cuando se regocijen los testimonios de Dios tendrá satisfechas las más profundas necesidades de su vida y literalmente sentirá pena por quienes aún están hundidos en sus pecados un creyente no dice no puedo hacer eso porque soy cristiano aunque me gustaría hacerlo no un creyente no se siente como una persona de segunda clase si después de que usted se ha servido un suculento y sabrosísimo banquete y se siente realmente satisfecho y cuando sale alguien le ofrece unas cuantas migajas en un plato sucio usted probablemente dirá no muchas gracias ya estoy absolutamente satisfecho verdad mi amigo habiendo encontrado todo en el Señor Jesús lo que necesitamos hacernos primordialmente pelear contra el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él no dice que el amor del Padre no está en él porque ama al mundo dice que ama al mundo porque el amor del Padre no está en él quien es el amor del Padre Jesús cuando usted está lleno de Jesús entonces el mundo pierde todo su atractivo para usted y cuando usted ha tenido un banquete con Jesús usted no caminará por callejones oscuros buscando basura para comer así que usted debe memorizar personalizar y verbalizar y vitalizar la palabra de Dios y ella será muy real para usted y por último si en realidad usted quiere saber cómo controlar sus pensamientos debe internalizar la palabra de Dios Salmo 119 15 en tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos este versículo es la suma total de los otros versículos en la medida en que usted internaliza la palabra de Dios ahora qué significa esto es un paso más allá de la memorización es un paso más allá de la personalización es un paso más allá de la verbalización y la vitalización esto es meditación o sea meter la palabra de Dios dentro de nosotros llevarla hasta nuestro íntimo interior internalización en tus mandamientos meditaré la meditación es una de las grandes doctrinas de la Biblia miren lo que dice el Salmo 119 23 príncipes también se sentaron y hablaron contra mí mas tu siervo meditaba en tus estatutos y en el versículo 48 leemos alzaré así mismo mis manos a tus mandamientos camé y meditaré en tus estatutos avancemos ahora hasta el versículo 97 oh cuánto amo yo tu ley todo el día es ella mi meditación y un poquito más adelante en el verso 99 el salmista dice más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación y veamos lo que dice el versículo 148 se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos cree usted que Dios nos está diciendo algo debemos llevar su palabra a nuestro interior debemos internalizarla al meditar en la palabra de Dios ella se vuelve tan real como esas canciones y melodías que usted no puede desterrar de su mente ¿alguna vez usted no se pasa todo el día tarareando una canción? así debe ser con la palabra de Dios cuando usted medita en la palabra de Dios cuando ella es parte integral de su interior cuando ella está realmente dentro de usted entonces usted comienza a verbalizarla a vitalizarla a personalizarla y a memorizarla y usted se transformará en un creyente con una segunda naturaleza sé que de inmediato usted me preguntará ¿qué es un cristiano con segunda naturaleza? si lo voy a explicar con un episodio de mi propia experiencia hace algunos años ya compré un carrito Volkswagen de hecho fue en 1960 en algunos países se los conoce cariñosamente como escarabajos estupendos carritos en esos tiempos era muy difícil el conseguirlos y yo quería mucho ese pequeño automóvil y lo usaba mucho cuando vivía en la Florida yo estaba muy orgulloso de mi carro parecía indestructible casi nunca se dañaba y a diferencia de otros carros que tenían transmisión automática ese carrito alemán tenía transmisión manual y había que cambiar de velocidad al dar una curva o al subir o bajar una cuesta o al iniciar la marcha y uno tiene que estar consciente que cambien ganajes en la caja de transmisión cada vez que cambia de velocidad y que hay que utilizar el embrague para realizar esos cambios de lo contrario uno puede tener muy serios problemas mecánicos con el tiempo todas estas acciones se vuelven como una segunda naturaleza en uno y las hace bien porque se acostumbró a hacerlas bien ¿sabe qué? usted no tiene que constantemente estar diciendo no voy a ver pornografía no voy a tener pensamientos impuros no voy a hacer esto no voy a hacer aquello etcétera usted adquiere una segunda naturaleza cuando la palabra de Dios está en usted cuando la palabra de Dios permea por completo su ser interior créame usted se volverá un creyente con una segunda naturaleza que de paso le diré debe ser su verdadera naturaleza la naturaleza del Señor Jesucristo ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu palabra en nuestros días cuando las sucias puertas del infierno han sido abiertas y las podridas alcantarillas han erupcionado inundando nuestros hogares nuestras ciudades nuestras naciones ¿cómo vamos a enfrentar esta situación? ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu palabra ya lo dijo el rey David con profunda convicción con todo mi corazón te he buscado no me dejes desviarme de tus mandamientos en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti ahora escúcheme atentamente usted no puede darle vitalidad a la palabra de Dios en su corazón si es que no conoce al autor de esa palabra si usted no tiene al Señor Jesucristo en su vida aunque tenga todo le falta lo más importante la salvación la vida eterna el perdón de sus pecados la realidad de que Cristo está en control total de su vida y usted puede ser salvo ahora mismo si así lo desea con sus propias palabras usted puede pedírselo teniendo como guía la siguiente oración querido Dios sé que me amas y que quieres salvarme Señor Jesús tú moriste en la cruz para salvarme y prometiste hacerlo si confió en ti pues sí confío en ti este momento como un niño confío en ti para que me salves tú pagaste la deuda de mi pecado al derramar tu preciosa sangre en el Calvario y creo que Dios se levantó de entre los muertos y deposito mi destino eterno en la obra que tú hiciste por fe te recibo como a mi Salvador y mi Señor en mi vida y abro las puertas de mi corazón para que entres a vivir conmigo para siempre gracias por amarme gracias por perdonarme gracias por salvarme gracias por limpiarme gracias por ayudarme lo pido en tu santo nombre amén amiga o amigo sin una intimidad de su corazón y en forma seria y sincera usted hizo esa decisión espiritual invitando a Cristo para que sea su Salvador y Señor será de gran bendición y motivación para nosotros el saber que así lo hizo por eso le invito muy cordialmente